El primer ministro israelí Naftali Bennett confirmó que ha dado positivo por COVID-19. El premier israelí aseguró que se siente bien y que continuará trabajando desde su periodo de autoaislamiento en casa. De acuerdo con el sitio web World Meter Israel reportó el domingo 16.000 nuevos casos y 25 decesos.